Lo puso difícil, what? Lo puso... Ok Si, 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 si Listo, listo Cúrate, cúrate, cúrate Dios mio que están fuertes Me encanta, me encanta este juego que se da hardcore No joda, si me gusta Juego de mierda, así RS Bien Alejate, alejate Ay, viene el rumbo Estoy peleando con el Abro, 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 abro Lo mate, lo mate, lo mate Mira el otro, mira el otro, muévanse, muévanse Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me echa el cuñazo con este Dios Mío Lo, lo juramento Bueno Listo, listo, listo Un bucle de juego adictivo que tiene DarkenDark En su simplicidad es que si Tu mueres 3 veces seguida Es muy probable que te quedes sin equipo Muy rápido, especialmente si quieres ir a High Roller, esto hace que las personas sean Más cuidadosas en su toma de decisiones Para no perder ese kit que se tomó Tanto tiempo en conseguirlo, especialmente Para aquellos que quieren maximizar su potencial Además de que este modo de juego es Mucho más tenso por lo fácil que puedes morir Pero tal vez te preguntarás, oye Sima Eso no puede ser así, necesito más espacio O más formas de guardar mi oro Porque necesito ser aún más millonario El problema de esto es que le perderás el valor A las cosas y no te importará el loot Porque tendrás cientos de miles de oro Junto con Arsenal, haciéndote olvidar Que esto es un juego que tienes que mantener Un constante loot y haciendo dinero De lo contrario se aburren Porque el juego se estanca, fácilmente Puedes ver otros juegos en su género Escape from Darko y The Sacred Frontier Te ofrecen numerosas formas de aumentar tu inventario Como también guardando de forma infinita tu dinero Llevando a esto un destacamiento en el interés de la persona Es muy común que este jugador Quiera seguir jugando, pero ¿Qué es lo que lo hace volver? No quiere decir que Dark and Darker No necesite calidad de vida en el inventario Porque sí, pero el punto es que si das Para guardar mucho, llevará a perder el interés A muchos jugadores, además de que el bucle Del juego es más rápido aquí Este inventario tan limitado, esto crea como una adicción De que siempre puedes mejorar tu set Siempre conseguirás algo mejor O algo que puedes sustituir Que está en tu inventario, mantienes a los jugadores En el bucle queriendo más y más Te quiero dejar con unos momentos de locura En High Roller, para mostrar la alta intensidad Que te puede ofrecer estas instancias Sin lugar a dudas, muy hardcore Y bastante bueno, no olvides de dar un like Al video que me ayuda muchísimo, considera suscribirte Para mucho más contenido de Dark and Darker Todo el material del video son de mis directos de Twitch Y dejaré el link en la descripción Si tienes alguna duda Quieres hablar, quieres chatear O simplemente pasar el rato Estaré muy agradecido ¿Dónde serás tú? ¿Las momias? ¿Las mataron? Están por la derecha Vinieron por la derecha Así que ven Ya va, quiero ver si las momias No Aquí hay uno Ya va, ya va Estoy matando a estas momias Cuidado, decima Cuidado Están aquí en la puerta Échate para atrás Otra vez El probe delante El fighter Y el arquero atrás Cuidado Ok Ya lo voy allá Se te va, quita la imbecilidad pronto Ah, te voy al arquero allá atrás Eso, eso Teníamos un rock atrás Teníamos un rock atrás Sí Eso, eso Lo escucharon Muerto No No, no Vean No se ven No se ven No se ven No te maten Cuidado Ah Cuidado ¿Qué va, eh? Dale, dale Este es el problema Este es el problema Este es el problema Ya Buena Agárrame el set El corazón Nah Sí, van todos Fíjate anillos Y esas cosas Este bicho se creyó Lo que era, ¿qué? No, mira ¿Dónde tengo que para revivirte? Solamente no me suena Ninguna sala que tengas alrededor Te podría fijar arriba Pero esos anillos están Pero esos anillos están Gloriosos, ¿viste? Bueno, tengo tu corazón Cualquier cosa ahí Ojalá y vuelvo y los looteo Nos llenaba Dame esta longsor Eso tenía Esa está la tiene encima Sí Ah, sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí está Listo Vendaje aquí Te voy a tirar otra poción Te tiro otra poción Cúrate, que usted ha hecho el vendaje Lo que sea No, no sé si llega No tengo para curarte Ah, no, buena, buena, buena Estoy corriendo otra vez Que estoy, me estoy curando Con lo que pueda La zona se cerró Aquí hay un portal Agárralo, agárralo, agárralo ¿Y tú? ¿Tú? 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 ¿Tienes otro? Vámonos, vámonos, vámonos Creo que me faltaron los pendientes míos Y no me los soltaste Que clutch No, yo los tengo, yo los tengo Bro, que clutch, bro Sacamos Yo no me pude Yo me llevé nada más el Ranger Y la joyería Toda la joyería Vale, están corriendo Dale, uh, están problemáticos ahí Voy Mate a uno Mate a otro Te lo he hecho aquí Para que te lo siga Vale, tú lo sigue, tú lo sigue Tú lo sigues, tú lo sigues Tú lo voy a bandear Yo lo voy a bandear Yo lo voy a bandear Lo voy a bandear Lo voy a bandear Listo 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 Listo, lo manté, lo manté Listo, 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 listo 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 Ataca, aquí, aquí, aquí Un fighter Un fighter Un fighter allá ¿Adentro? Al otro lado El agujero, por el agujero Cuidado, cuidado Velo conmigo Lo voy a bandear 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 Un visible Déjalo pasar Lo bandie Mato uno Dale, bien, bien Me agarro a este El mago, el mago, el mago Bien, uh, me mató el mago Ya gato cuatro Dale, dale, dale Pégale, 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 pégale Dale sigue 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 sigue, peguele pegue Bien, bien, bien Buena no joda, buena no joda Hay unos ahí y otros abajo Están buffando, están buffando eh A la izquierda están buffando Están buffando a muerte eh Figue la puerta para cuando pase mate al Klerix Mate a uno, subo Buena Buena, 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 muy buena Mate a este bicho Muerte cabrona Están abajo o que? Si están looteando Están looteando Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muchachona vente, 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 cachadito, ahí está Ay me pegó Por abajo, por arriba Ahí abajo Tengo el, tengo el bárbaro conmigo Muerto del arquero Le pegué duro, le pegué duro Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Ya lo maté ¿Lo mataron? Si, ya lo maté No Tengo malos vistos Ah Muerto Oh shit Pásame el loot, voy a estar porra, del arquero Vente Yo creo que es mejor spawn el que tienen ellos Vamos para el otro lado, vamos para el otro lado No vente, no está, ok Cierra, 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 cierra Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Ok, bien Un reculgo Cúrense, cúrense Cúrense, tenemos que ir, vamos, la zona, la zona La zona, vamos yendo, vamos La zona, vamos, vamos Voy, voy, ya la quité Acá deseará Habrá que pasar Están ahí, eh, voy a rodear, voy a rodear Dale Pueden tranquilo ustedes Abre la puerta, abre la puerta No sé si lo maté No lo sé Pero no, no lo maté No, 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 se escaparon Mosca, mosca, mago Me maté Aléjate, aléjate Muérese, chabrón Viene un fighter por atrás Hay que agarrar los portales Los portales, chicos Gente, 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 agarren los portales Portales, portales, portales Les abro un portal acá Te protegí, te protegí Te protegí Vete pa' atrás, vete pa' atrás Lo maté, lo maté, lo maté Cuidao, 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 cuidao Me eche coñazo con este Muere Lo maté Vete, vete, vete Tranquilo, no se cierra Vete 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 De Darkios De Darkios Para que no le pegara la flecha, bro ¿No se te puso la pantalla oscura? ¿O tiene más timing en el high roll? No sé No tengo idea Esto si lo hago con calma Un poquito de Renegé bien Necesito que tú te vengas acá, mi amor Eso, vente Vente pa' acá Bien Bien Necesito que... Aquí hay uno de un escudo aquí Aquí hay uno de un escudo aquí Ya le pegué Pensé que había escuchado un... Salió el que me gusta Por lo menos para poder este... Acuérdate siempre que te vayan a venir enemigos Corre hacia lugares donde ya ha estado Porque si no se stackean los enemigos Y termina siendo un problema Uy, es el oscuro Es el oscuro Ya... Le puedo lanzar Y es... Eso, vente mi amor Vente Dios mio que pegan rápido Eso, mátate, mátate Mátate, mi amor Bien Buenísimo Tiro de una botella Para que vaya por ti Uh, silencio Calmaíto, 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 calmaíto Calmaííto, papi, calmaííto Please 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 No puede ser No puede ser No puede ser, bro No puede ser Con lo bien que lo habías hecho Que rabia de juego Dios Adiós 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 Adiós